Hola amiguitos, soy el Flurby, la mascota de la chisma esta de la Expo. Mirad que os he dicho veces que no mandéis cartas que talan árboles. A vosotros os da igual. Bueno, voy a leer la carta de un tal Aurelio, que pregunta si a la Expo se podrá entrar con nuestra propia comida. Aurelio, la respuesta es la siguiente. ¡No! El que quiera entrar con comida no podrá entrar. Ahora, eso sí, con lo que ha llovido van a salir unos caracoles gordos como pelotas de tenis. Y os los podréis comer si los ponéis todos estos dos al sol. Y otra cosa, en el acuario creo que van a poner truchas que ya vienen con el jamón incorporado, si interesa. Y si no, os vais a comer a un restaurante, que es que también tenéis más cuajo que para qué. Que es que no venís a ver una exposición, venís a poneros como cerdos de comer. Bueno, me callo ya porque si no, me acaloro y me evaporo. Ahora.